Mis queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Daini Medranova. Déjame decirte que estoy muy contento, estoy muy entusiasmado de tenerte que hoy escuchemos de oración de cómo realmente hablar en público. Déjame decirte lo que es realmente hablar en público. Hablar en público no es más que transmitir un mensaje, hablar de algo que realmente tú conoces, etc. Transmitir un mensaje a los demás y no es nada más que hablar en público. Sé que para muchas personas hablar en público puede ser una actividad bastante difícil, temerosa, etc. Pero déjame decirte, si te pones a pensar, siempre lo has estado haciendo de manera consciente o inconsciente. Ya sea hablando con tus amigos, con tus vecinos, en la iglesia, en el bar, etc. Quiero compartir algunas técnicas contigo que sé que te van a ayudar a ti a salir adelante tal y como Dios me ayudó a mí, a dar mis charlas, a impartir mis clases, etc. Empecemos con el número uno que dice, organízate bien. Cuando me refiero a que te organices, es que sepas exactamente de qué vas a hablar. O sea, que platiques bien el tema de qué vas a hablar. Memorice un par de las tinas que vas a utilizar para hablar y sepas exactamente de qué va dirigido tu tema y a quién va dirigido tu tema. Es importante, mi querido amigo, que verifique bien, especialmente el lugar, a dónde vas a impartir la charla, a quién va dirigido tu mensaje. A decir, a abogado, a ingeniero, a profesores, a estudiantes, etc., etc. Para que sepas exactamente qué palabra va a utilizar. El número dos viene siendo, utiliza palabras sencillas y sé breves. Es importante que utilices palabras básicas. Me refiero a que no utilices vocabulario que realmente la gente no te vaya a entender. Siempre es bueno que pienses que tu mensaje va dirigido a niño porque así tendrás más tranquilidad en ti mismo. Y así utiliza palabras más básicas para que todo el mundo entienda lo que está transmitiendo. Número tres dice, habla con sinceridad y respeto. Es importante que hablas desde tu corazón. Déjame decirte que cuando tú hablas desde tu corazón, no irás a tener que utilizar ninguna nota ni nada. Porque realmente es algo que viene desde tu interior y el corazón no miente. Número cuatro dice, utiliza tus notas, cartas, apuntes, powerpoint. O sea, utiliza lo que tengas que utilizar. La idea es salir adelante con tu mensaje. O sea, tener éxito tu mensaje no importa como sea. La gente puede pensar lo que sea. Lo importante es que tú lo que vayas a transmitir lo transmita bien. Y sobre todo que el mensaje le llegue y la gente se beneficie de este mensaje que tú estés transmitiendo. Obvio, si lo haces sin notas, sin nada, te saldrá mucho mejor. Pero si realmente no domina bien el tema y tiene que haber una charla urgente a un grupo de personas. Tienes que apoyarte de lo que sea, ya sea de cartas, de powerpoint y de lo que realmente tengas que hacer para que tu mensaje salga a la luz. Número cinco dice, gestiona bien tus emociones. ¿Qué significa gestionar bien tus emociones? Entonces, eso significa que realmente tienes que estar pensando positivo. Por ejemplo, mi mensaje les está gustando, están aprendiendo, están contentos, están felices, los veo bien, se están sufriendo. Para que eso vaya directamente a tu mente y a tu mente subconsciente y a la vez se lo transmita a las personas. Recuerda que de la manera que tú te sientes, de la manera como ellos se irán a sentir. Número seis dice, utiliza powerpoint, cartas, o sea, la idea es que utilice lo que tengas que utilizar para que tu charla salga a la luz. O sea, para que dé el mensaje de una manera breve y sobre todo no te pase el tiempo que te hayan otorgado el salón. El siete número dice, revisa bien el salón antes de empezar tu discurso. O sea, verifica bien las luces, cómo te vas a ver, el lugar donde vas a estar, si tienes luz eficiente, si las altavoces funcionan bien, si el micrófono funciona, si no hay ningún problema con los cables. La idea es que verifique todo en general para que no haya interrupciones mientras esté impartiendo la charla o antes de empezar. Váyemos ahora con el paso, el siguiente paso que dice, visualízate, visualiza tu éxito, o sea, el objetivo que te hayas propuesto lograr. Sí, es importante que siempre esté pensando en el objetivo que te hayas propuesto lograr para que sepas que tienes que dar lo mejor de ti mismo, sobre todo, entregar tu mensaje como quiera que sea. Y sobre todo, que las personas cuando se paran y digan, wow, gracias Denny por el mensaje, gracias Juan por el mensaje, en verdad me siento muy contento y mi tiempo no fue desperdiciado. Hablemos ahora un poquito sobre el sistema nervioso. Déjame decirte que es normal que te pongas nervioso en los primeros 10 o 15 o 20 minutos, es normal, déjame decirte. El mal está cuando realmente no te pones nervioso porque eso significa que te está confiando demasiado en lo que te estás haciendo y es cuando realmente la cagas, cuando realmente te confías mucho en ti mismo. Y ahí es cuando realmente te olvida de muchos puntos importantes que quizás tendría que estar transmitiendo y no lo está transmitiendo. Entonces es normal que te pongas nervioso los primeros 10 o 15 minutos, es parte de la vida, es un síntoma de que realmente estás vivo y que estás haciendo algo en la vida. Mi hermano, mi hermana, gracias por tu tiempo, por tu dedicación y más adelante estaré añadiendo más técnica de cómo realmente hablar en público. Recuerda que hablar en público siempre lo has estado haciendo, ya sea con tus amigos, con tus primos, con tus padres, en el bar, en la iglesia, en la disco. Siempre has estado hablando en público, pasa que lo has estado haciendo de manera inconsciente y eso no sé lo que pasa. Entonces, si quieres empezar a hablar en público, debes empezar hoy, pero hoy mismo, ya sea practicando con tus amigos, con tus vecinos, yendo a lugares donde te dejen hablar sin pagar nada, ya sea ir a la biblioteca, ir a la iglesia, reunirte con tus amigos en un parque, a practicar. Y como te dije, lo importante de todo es siempre estar practicando, practicando, practicando. Y antes de dar tu discurso, asegúrate de practicar por lo menos de 10 a 15 minutos antes. Puedo utilizar tu móvil, puedo utilizar tu ordenador para que grabe tu discurso y te veas a ti mismo, sepas exactamente los puntos que tienes que mejorar y los que tiene que eliminar, etcétera, etcétera. Mi hermano, mi hermana, no tengo más necesidad de que mi padre te estén diciendo, donde quiera que te encuentres, te hablo, tu gran amigo hermano, Denny Medrano Baez. Gracias, nos vemos más adelante.